Voy Soy Louie Charmer Escucha Y ya son las dos de la mañana Todavía sigo aquí Escribí aún una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió En los errores cometidos en este amor ¿Cómo es posible que mi esposa me votó? Lugar mi alma, todo lo destruyo Me quedo solo, frío en esta habitación Soy mi fondo Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? En papel Escribo mi historia Ya te le traigo a ti, a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mis últimas letras se dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que nunca quise lastimarte Y aunque te vas Pues entre y amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado De arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me veneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te darás cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? En papel Escribo mi historia Y te la traigo a ti, a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mis últimas letras se dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que nunca quise lastimarte Y aunque te vas Pues entre y amaré Te llamaré Te llamaré